Eh, boh, eh, boh Me voy a tocar contarle una historia a estos parceros porque Eh, yo creo que todavía no entiende Eh, yo, yo, eh, yo, man Llegué hasta acá, yo, yo, no fue golpe de suerte No hay miedo acá, no, no Ni siquiera a la muerte, yo, yo Cospirando antes de que me despierto Armo el tema desde el fucking inconsciente No necesito a nadie, yo lo hago solo A nadie, no necesito a nadie, yo mismo lo enrolo Yo, yo, siempre swaggy, la cachucha polo Trap latino, eso yo sí lo controlo Eh, ska, ska, trap latino, eso lo controlo Lo controlo, Héctor el father, les estoy pasando el rolo Soy avispado, yo no soy un toro en bolo Hice una chusa, si la música son bolos Yo, no tengo manager, yo digo lo que quiera Lo que sea, artista libre, no me manda una disquera Nadie, nadie, independientemente subo la escalera Es mi pastel, no reparto con cualquiera Yo, yo, no necesito a nadie, yo lo hago solo No, no, no necesito a nadie, yo mismo lo enrolo Yo, 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 siempre swaggy, la cachucha polo Trap latino, eso yo sí lo controlo Sigan cantando baladas, solo hablan de maricadas Líricas todas robadas, esas rimas son chibiadas Suenan fake, fake, solo como un lobo Y me quedo así Eh, eso menos encarte, más fácil así No es pa' la radio, esto se hace por la plata Por el cash Soy negociante y nunca tengo corbata Si no lo sé hacer, me lo invento Sin azar y me analizo el movimiento No necesito a nadie, yo lo hago solo No necesito a nadie, yo mismo lo enrolo Siempre swaggy, la cachucha polo Trap latino, eso yo sí lo controlo Yo, yo, que vayan entendiendo parceros